Vamos, vamos todos hermanos, vamos a trabajar. Para nosotros los campesinos ahora esto es un sueño, ¿no? De que nosotros, digamos, podamos tener una vaquita, ¿no? Donde nosotros ya vamos a poder tener el empiezo. Con la ayuda de nuestro presidente, el Estado y Nación. Pequeños productores, sectores sociales afectados por las inundaciones concentraron el campo ferial de la Asociación de Ganaderos de Guayaraberín y la propiedad de Vila Pupilo de Riberalta. Por ejemplo, allá en mi comunidad 18 de junio, mi papá ha perdido ganado, su pastizal se ha ido al hondo. Tranquilo, vamos a estar con ganaditos. Son 18 comunidades beneficiados con 168 cabezas de ganado bovino que son entregados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través de la Unidad de Gestión de Riesgo Agropecuario y Cambio Climático con un presupuesto de más de medio millón de bolivianos contemplados dentro de la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación Agropecuaria, Plan Patujú. Son agradecidos a nuestro hermano presidente, a la ministra Demesia Chacollo por preocuparse por esta región que por años fue olvidada por anteriores autoridades. Resuelve. Artículo primero. Declarar amiga del municipio de Guayaraberín a la señora Demesia Chacollo. El pasado 12 de junio, en estos municipios, el presidente Morales junto a la ministra Chacollo dio arranque a la rehabilitación agrícola con un monte aproximado de un millón de bolivianos, donde entregaban 6.250 aves de traspacio, 51 toneladas de alimento para el ganado como sales minerales, 258 kilogramos de semillas de hortalizas para la siembra de 292 hectáreas y 223 kilogramos de semillas de sandías para la rehabilitación de 284 hectáreas. Sí, nos entregaron herramientas y nos han entregado semillas, estamos ya con nuestros huertos, nos han entregado nuestras herramientas, lo cual es muy útil, agradecidas igual. Y no nos vamos a quedar aquí, mis compañeros, todavía nos queda pendiente nuestro programa de incentivo hacia el desarrollo piscícola que es la que tenemos todavía, hermanos, hermanas. La ministra Chacollo reiteró que la ayuda del gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Sural y Tierras seguirá llegando a cada comunidad donde se perdió el ganado. Se cuenta con un presupuesto de 54 millones de bolivianos para entregar 10.765 vaquillas. Cuiden sus animalitos, también hagan un buen uso de esas semillas que le estamos entregando, porque es en beneficio de ustedes, hermanos. Una vez entregados estos pequeños semovientes, hacer una evaluación y seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Como Senasat, que damos el aspecto sanitario, tenemos la planificación de las brigadas en todos los municipios para atender, primeramente con los insumos veterinarios, en atención al estado corporal y físico que tienen hoy el ganado veniano en las comunidades. Las banquillas, como usted las ve, reúnen todas las condiciones del contrato, tienen los 24 meses cumplidos, están en estado corporal bueno, como usted las podrá ver. Yo quisiera darle la gracia al presidente por la iniciativa que él ha tenido, porque otros años hemos tenido pérdidas y nunca se acordaron de nosotros. Con la ayuda de nuestro presidente... Precisamente son 168 cabezas de ganados que son entregados a las comunidades de los municipios de Guayaramerín y Lideralta, por parte del Plan Patutú a través del Ministerio de Desarrollo de la Alitiera. Nuestra señora ministra, Nemicia Chacoyutola, es quien hace la entrega precisamente de estos ganados, a los productores quienes han perdido sus cosechas. Pero hoy estamos agradecidos porque nuestro hermano presidente, en la etapa de emergencia, nunca nos abandonó con nuestra hermana ministra, Nemicia, como el... Bueno, después de estar en Guayaramerín, en ese acto importante, nos trasladamos al municipio de Lideralta, a una hora de distancia más o menos. El objetivo del Plan Patutú es a rehabilitar y fortalecer las capacidades productivas de los pequeños productores del sector agrícola-pecuario, ubicados en el área rural del país, destinados a la agricultura familiar que fueron afectados por los eventos climatológicos adversos durante la campaña agrícola 2013-2014. Esta gente verdaderamente sufrió los impactos de las inundaciones y estamos aquí, en Villa Popilo, una estancia ganadera. Un fuerte aplauso, recibamos a la hermana ministra, Nemicia Chacoyutola, la entrega, porque son las mañanas para los hermanos campesinos de Lideralta. Nuestro presidente en ocho años está dándole vuelta al mundo y es presidente no solamente de Bolivia, sino de todo el mundo, hermanos y hermanas. Se está sentando soberanía en las comunidades campesinas. En los lugares más alejados se siente que el Estado tiene vigencia y tiene prevalencia. No tengo palabras como agradecerles, no por esta gran entrega que nos van a hacer. La verdad que como comunidad de Tumichuco, agradecido hermano querido. El día de hoy, pues se entregan este lote de vaquillas que van a beneficiar a comunidades también campesinas. Con esto, se está cumpliendo el plan Patujú, un plan diseñado para los venianos para socorrer a las familias que fueron damnificadas. Lideralta, Guayaraverín, Gonzalo Moreno, Santos Mercado, los que están acá, tienen beneficio también con otros programas y proyectos de acceso. Y ya hicimos un primer desembolso en estos dos municipios de 1.600.000 bolivianos, que son para nuevos emprendimientos productivos hacia las organizaciones. Feliz este día por la entrega que nos hace nuestro hermano presidente a nosotros como campesinos, a la comunidad de Tumichuco y realmente es una reposición de las ferias que hemos tenido en el desastre natural. Y de ahí vamos a comenzar ahora, en la tercera fase, a trabajar en el tema de fomentar acciones de prevención, fomentar el uso y conservación de forrajes. Ministerio de Desarrollo Zuralitieras, en el Año Internacional de la Agricultura Familiar, implementa el Plan Nacional de Rehabilitación Agropecuaria ante contingencias climáticas en el departamento del Beni.